Yo siento en tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa, que duermas con él Porque sé que sueñes con poder perder Con perder, a saber que píjate para ver Si te quedas y te vas Si no, no me busques más Si te das, yo también me doy Si te das, yo también me doy Y yo bailamos hasta la piel Hasta que duermas con el corazón Conmigo mío, te daré la piel Conmigo mío, te daré la piel Conmigo mío, te daré la piel Eso es lo que nunca es solto Yo te voy a acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mi no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poder perder, mujer Que vas a perder, que vas a perder Que vas a perder, que vas a perder Si te quedas y te vas Si no, no te busques más Si te das, yo también me doy Si te das, yo también me doy amor Bailamos hasta la piel Hasta que duermas con el corazón Si te das, yo también me doy Si te das, yo también me doy amor Bailamos hasta la piel Hasta que duermas con el corazón Sk Restaurant Si te das, yo también me doy amor Que vas a perder, que vas a perder Que vas a perder, que vas a perder Vamos a veras en tu vida y en el que nos sigue Y acá no va a muera Y aquí hay que terminar así cuando fuera Yo sé que por eso no quiero nada Si me das, yo como me voy Si me das, yo como me doy amor Bailamos hasta la vez Hasta que duelen los pies Si me das, yo como me voy Si me das, yo como me doy amor Bailamos hasta la vez Hasta que duelen los pies Te cuento con el cerebro del corazón Te cuento con el cerebro del corazón Te cuento con el cerebro del corazón Solo con el sol Yo quiero acabar Ese sufrimiento Te tengo que llorar